Hola, soy Ismael Samarripa, tallerista del programa Educación para las Artes de la Dirección de Educación. Acompáñame a pintar una obra de Leonora Carrington. Nació en 1917 y el 25 de mayo conmemoramos su aniversario luctuoso. Fue un artista surrealista, pintaba paisajes fantásticos y seres misteriosos, aunque nació en Inglaterra, pintó y vivió muchos años en México. Los materiales que vas a necesitar son colores blanco, negro y los tres primarios, amarillo, rojo y azul. Tus pinceles, una charola y agua para que limpies tus pinceles. Para que comiences tu dibujo, va a ser la forma más sencilla. Primero como si hicieras una pequeña barca, después vas haciendo lo que serían los dibujos. Son cocodrilos, que ella los dibujó de una manera fantástica. Son cinco en total. Entonces, solamente tienes que trazar y hacer el dibujo de la manera más fácil y sencilla para que empieces a pintar. Para que realices un color que sería un verde oscuro, verde oliva, puedes hacer primero una mezcla de amarillo y un poquito de rojo para que realices un color naranja y después pones un poquito de azul. Esta sería una de las tonalidades que utilizo. Entonces, son colores muy parecidos, tanto en la barca como en lo que serían las figuras, que serían cocodrilos, que tienen una piel verdosa, cafezosa. Pero en este caso, bueno, todos los tonos son muy parecidos, solamente se van a distinguir con algunas tonalidades más claras. Lo que puedes hacer para que te resulte más fácil es pintarlo de un solo tono. Después, puedes poner un color un poco más claro, que sería una mezcla similar con un poco más de amarillo, para que tengas luminosidad en la parte de arriba, para que se note lo que sería la barca y no se note plano lo que sería la forma de la estructura y se puede hacer una distinción. Eso es lo que le va a dar volumen a lo que sería tu pintura. Sería en las partes superiores, como arriba del ojo, en lo que sería la parte del hocico también, que serían zonas donde se iluminaría de manera natural. Entonces, es hacer un manejo como de texturas y, obviamente, tienes que integrarlo para que no se vea una separación tan marcada. Para que pintes las figuras, puedes utilizar la misma mezcla con un poco más de amarillo. Lo importante es que tenga una distinción de tonalidad. Si tú observas, el color más claro se distingue sobre lo que sería la barca. Posteriormente, se puede poner color un poco más oscuro para que también haga el mismo efecto de volumen. Es importante que lo hagas con mucho cuidado, con un pincel pequeño, para que no te vayas a pasar. Y recuerda que si remarcaste el dibujo, puedes pintarlo de manera completa. Ya después, cuando se seque, puedes hacer lo que serían los detalles de los ojos. También tienes la opción de ponerle con un marcador la distinción de estas líneas. Si no tienes un pincel muy pequeño o quieres remarcarlo, pero hasta que se seque. Entonces, las figuras tienen un color muy parecido. La única distinción que vas a hacer es, cuando seque, empezar a ponerle un poquito más de luz y un poco más de sombra. Pero, con los mismos tonos, solamente vas a hacer una pequeña variación con blanco o con amarillo. No le vayas a poner negro en este momento, porque si no, se volvería gris. Y entonces se dice que se ensucia lo que sería la pintura. Es importante que vayas haciendo tus mezclas si trabajas con acrílico, de manera rápida, para que no se te seque. En el caso de algunos detalles, como los brazos, pues en este caso tienes que ponerle más luz para que se note. Tiene una especie de jivas pequeñitas en lo que sería la espalda, entonces también para que las puedas hacer. Y si empiezas a hacer un manejo de tonalidades, es preferible que esté la pintura más fresca para que se mezcle. Y si quieres encimar solamente tonos, entonces puedes hacer que ya seca, le puedas reintegrar lo que serían estas pequeñas tonalidades. En esta pintura, que es muy sencilla, pues solamente es que tengas la precisión, que no te salgas de las líneas, que trates de hacerlo, pues, de una manera tranquila, que escojas un lugar donde puedas trabajar para que estés con esa tranquilidad y puedas disfrutar lo que sería esta pintura. Entonces, lo primero es trabajar con las cinco figuras, con tonalidades parecidas. Estoy dejando que se seque para posteriormente poner algunas luces, algunas sombras. Y ya que tienes las figuras, pues empezamos con la parte que se ve más verde, que sería la parte posterior de la barca, para que se note. Eso es importante porque si queda del mismo color, pues se va a aparecer como si fuera una sola línea, una sola forma. Y, pues, lo importante es que se vea esa profundidad. Después de esto, bueno, comenzamos a poner un fondo negro, porque va a estar en la noche esa barca, por eso tiene esos colores tan apagados. Si pones el negro con un poquito de agua, puede ser que sea más fácil de que lo puedas pintar rápidamente, pero tendrías que poner dos capas. Yo lo estoy haciendo de esta manera. Primero, una capa un poco más líquida. Y ya que seque bien, voy a ponerle otra segunda capa, para que quede muy bien saturado lo que es ese espacio. Puedes ponerlo un poco más espeso, pero es importante que la fluidez de tu pintura esté bien, para que tú puedas trabajar, pues, de la manera más a gusto posible. Y, bueno, este es un proceso que es muy sencillo, poner un fondo, pero cuando llegues cerca de lo que son los cocodrilos, pues, tienes que utilizar un pincel más pequeño, para que no te vayas a pasar. Entonces, ahí es donde tienes que tener mucho cuidado. Puedes hacerlo como yo, primero afuera y después dentro, pero es importante que quede muy preciso. Después de eso, bueno, vamos a hacer lo que sería el agua, con algunas pinceladas de azul verdoso. Le puse azul con blanco y después un poquitito de amarillo. Y entonces voy a direccionar las pinceladas como si se moviera el agua. Pero le voy a poner un poquito más de agua al pincel, para que se pueda ver todavía un poquito de negro en lo que sería ese fondo. Que ese sería como la característica que tiene esta pintura. En la parte del cielo también tiene un poquito de azul, con un poco de blanco también. Entonces, primero puse el color azul, después rápidamente voy a poner lo que sería el pincel con un poco de agua, como si fuera acuarela, para que se vaya integrando y no se pierda la tonalidad oscura que tiene en el fondo. Eso sería como la característica. Entonces es importante que este proceso lo hagas, pues, de una manera rápida, porque si no se te puede secar la pintura. Después de eso, bueno, ya puedes continuar con algunos detalles, como una luna. En la pintura original, bueno, tiene algunas lunas o estrellas, aunque parecen más lunas porque están muy grandes. Pero en esta ocasión solamente para equilibrarla y para que no te resulte tan compleja, sería una luna. Y es el mismo procedimiento. Primero pintura lo que sería la luna de manera sólida. Después un poquito de pintura alrededor de lo que sería la luna, pero con agua para que pueda parecer más acuareliado. Finalmente, puedes optar por tomar un plumón y empezar a refilar lo que serían los contornos para que te quede más detallada. Esta pintura que ella realizó, pues, no era muy exacta en las formas. Por eso vas a ver las figuras no tan parecidas a lo que serían los cocodrilos, pero era como ella los interpretaba. Entonces nosotros estamos haciendo una reinterpretación de lo que sería su pintura. Recuerda que para que puedas poner el color con un plumón tiene que estar muy seca, lo que sería la superficie pictórica, porque si no, no se pintaría de la misma manera. Tienes que tener mucho cuidado en tu plumón. Te sugiero, bueno, que lo hagas con mucha tranquilidad o alguien te podría ayudar para que te quedara muy bien. Pero yo sé que tú puedes hacerlo siempre y cuando lo hagas con mucha tranquilidad. Es importante trazar, por ejemplo, los brazos, los ojos y todos los detalles para que se note perfectamente. Y bueno, espero que te haya gustado esta actividad y que puedas enviar la imagen de tu pintura porque queremos ver cómo te quedó. Y algún comentario, si te gustó esta actividad. Finalmente, bueno, se va a poner lo que sería en dibujo también el remo para impulsarlo. Guadalajara, la ciudad.